Ves que es fácil acá derrotar a este pibe Situaciones actuales que te quedan tirados en las rives Entonces acá sabes que este guachón no sabe nada Porque improvisa toda la cara toda manchada Para eso un sayachim te lo tengo que contar Entonces sabes que la situación actual se va a transformar En la segunda fase o transformar O transformar que en su casa él se va a acostar a llorar No sé, solo hago juego de palabras Me parece que en tu mente mis palabras impactan Entonces sabes que esto es la fea mal Tiro la rima, tiro la rima, bulecillas mal Entonces tenés, no podés improvisar Si yo no puedo decir que sos bueno, tenés que empezar Porque acá no sabés improvisar Porque ya se hace el bueno el rapero Pero acá no sabés Yeah, 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 yeah Ok, 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 ok Empezamos a chizar pado y lo hacemos en exceso Cuando vamos tirando la rima lo hacemos así en progreso Es una situación actual, te digo y sin exceso Situación actual que entrega el culo por dos pesos Yo tiro el frital y el toque ya compone Y te digo bien zarpado y esto indipone Te lo digo bien copado y por eso yo me río Es un boliviano, cruza con un chino Yo tiro el frital y empiezo a improvisar Habla bien zarpado y la rima va a tirar Para que vean que pasa ya lo segundo Una situación actual te cogió a vos todo el mundo Lo digo bien zarpado y esto es espera El bron en toda su vida pasó una vez primera Lo digo bien copado y ya prospera Este puto se ha resucio, se ha bajado la pera Cuando tiramos la rima copado y el toque sabe que se embala Lo hacemos zarpado y el toque sabe que la rima ya lo profana Una situación actual te lo digo y ya queda de cara Que este puto se la chupa casi toda la manzana Lo digo bien copado y por eso ya se luce Cuando tiramos la rima sabe que el toque luce Yo tiro el frital y ya lo pongo loco Lo dispongo yo rapeo, te prendo el foco Tirando la rima y empezamos a rapear Ya pasé primera te va a tu casa papá Cuando tiro rima te lo digo y sin cesar Está más gordito, parece manantial Yo tiro el frital y ya lo toque la fumo Se cae ¡Muchia! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tiempo! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No me puedo dejar de reír Puedes decir que rapeas de él y siquiera te fluiste Te llevaste, no duraste 40 segundos Me parece que te dice que me cogió el mundo Y a vos todo el universo entero No sé con quién rimarlo, se me fue en serio Pero ese pibe es una cara de... Deja, no sé, puede que ganes Porque no me se vea aunque vos te trapes Entonces sabes que te dice que soy un boliviano Un chino negro, me quiere agregar Todos los países que él es Entonces, aunque siquiera ya, ese es muy malo Entonces, ese dice que tira la rima de mi hermano Pero ese se va para la casa Me dice que yo me voy, papá, chis Y me dijo, quitarme, pierdo acá en la plaza Entonces, no se la plasheo ¡Tiempo!